Hola amigos como están, somos JKX Gamer y bueno en esta ocasión les tenemos este sistema ya mejorado compatible para PC lo que es Windows, en este caso lo estoy corriendo en un Windows 10 es compatible con Windows 7, con Windows 8, 8.1 y pues bueno prácticamente está basado en batocera este sistema tenemos un total de 10.667 juegos, ya viene muy completo en la cuestión retro todos los juegos de maquinitas prácticamente ya los tenemos aquí tenemos adicionalmente pues Playstation 3, Playstation 2, PSP, Playstation 1, tenemos Mugen vale, aquí como obviamente ya estamos este manipulando este sistema en una computadora pues ya es más manipulable, ya podemos agregar más juegos este no sé si tú jugaste algún juego de Mugen lo puedes agregar sin ningún problema a este sistema puedes conectar controles este alámbricos, inalámbricos, obviamente si tu computadora cuenta con Bluetooth vale, si no pues bueno puedes comprar un adaptador Bluetooth y poder jugar este de estos juegos al 100% ahorita le vamos a dar una ojeada a este sistema les enseño como lo estamos manejando se está vendiendo lo que es un disco un disco duro externo este para que pues ya prácticamente lo conectes a tu ordenador y ya abras lo que es este el acceso directo y pues bueno tengas ya acceso a todo este contenido y obviamente pues aquí también depende mucho tu computadora que tan sofisticada o que tan este pues ya no sé con los componentes que tienes básicos o nuevos aquí ya depende mucho de eso yo por ejemplo ahorita estoy corriendo este sistema en una computadora con Ryzen 5 trae 16 GB de RAM este y pues bueno trae tarjeta de video de 4 GB ok aquí ya puedo correr juegos de Playstation 3 este de Wii de Gamecube de este tipo de juegos sin ningún problema si tú tienes una computadora básica pues bueno vas a poder correr juegos bueno todos los retro de maquinitas no sé King of Fighters un 97, 98 un Street Fighter vas a poder jugar todo este ese tipo de juegos sin ningún problema y también pues vas a poder correr juegos hasta de Playstation 1 también sin ningún problema ok ya juegos de Playstation 2 este de Playstation 3 y todo esto obviamente si te van a pedir tarjeta de video y un buen procesador también ok entonces hay que tener en cuenta esto esto lo aclaro por si adquieres este sistema y de plano pues los juegos ya sofisticados pues ya te están corriendo muy lento vale antes de bueno sin más vamos a empezar a dar un recorrido al sistema para que lo chequen a detalle y pues bueno sin más empezamos como les decía tenemos consolas retro la interfaz está muy padre ya viene con sus videos demostrativos de cada sistema ok este es el clásico de arcade el MAME y ahorita me meto a cada sistema para que visualicemos cada juego que contiene vale como les decía en dado caso de que quieras un juego que no tiene tu lo puedes agregar simplemente lo descargas desde tu computadora y lo agregas a la carpeta de ROMs de su respectiva consola vale este por ejemplo juegos como PSP Playstation 2 me parece que también Playstation 3 algunos juegos de estos si no te reconoce lo que es tu control tienes que salirte y meterte directamente al emulador del sistema por ejemplo Playstation 2 tienes que abrir el emulador y configurar el control desde ese apartado vale te vas a configuración de joysticks y ahí mapeas todo tu control y ya cuando te metas aquí al juego ya va a estar configurado vale algunos sistemas si los tienes que configurar desde afuera pero ya una vez que los configures ya se va a quedar registrado otros sin ningún problema desde aquí los puedes jugar por ejemplo pues todos los retro de de arcade sin ningún problema Playstation 1 Nintendo Super Nintendo vale aquí ya tenemos Xbox clásico lo puedes adquirir directamente en Mercado Shops que es prácticamente la misma de Mercado Libre nada más que en Mercado Shops no nos quitan ningún tipo de comisión vale ahí voy a poner el link de compra para que adquieras ya tu disco duro y simplemente en cuanto lo recibas lo conectes a tu ordenador y puedas disfrutar de todo esto ok aquí está Gamecube juegos hackeados Advance Nintendo DS aquí ya tenemos Wii de baile el Wii U ok seguimos tenemos Pinball aquí como les decía ya tenemos colección Mugen el Open Board que es parecido al Mugen nada más que son juegos de este de misiones colección de Sega el sistema este sistema pesa si no mal recuerdo aproximadamente 350 GB ok yo lo que te voy a estar ofreciendo es un disco duro de 1 TB vas a tener suficiente espacio para agregar más juegos al igual que si lo quieres ya directamente copiar en tu ordenador y formatear este disco para ocuparlo para otras cosas lo puedes hacer vale aquí ya estamos en Playstation 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 2 ok sale ya le dimos todo el recorrido y bueno ahora vamos a empezar a ver un poquito de los sistemas bueno de los juegos que trae cada sistema vale este trae poquitos juegos Arcade tenemos un total de 39 juegos voy a pasar un poquitito más rápido para que no se nos alargue tanto el video vale aquí tenemos la colección de KOF este versión Magic ok ahora Final Burn aquí tenemos ya no cheque tenemos un total de 1938 juegos son bastantísimos ok bueno aquí no lo voy a recorrer todo porque si son bastantes juegos pero como les decía o sea prácticamente lo más completo es todo lo de arcade todo lo de maquinitas estoy casi seguro estoy más que seguro más bien de que no les va a faltar absolutamente ningún juego de esta sección ok aquí tan solo estamos en la A ya llegamos a la B vale como les decía son bastantísimos juegos en MAME tan solo tenemos 6726 juegos entonces no van a sufrir por escasez de juegos de esta categoría tenemos todas las versiones de cada uno no se preocupen no son repetidos cada juego es diferente algunos son versión hack algunos son otra versión o sea no se hay bastantes ediciones de cada juego ok aquí tenemos únicamente tres juegos estos son como de las máquinas recreativas si no mal recuerdo con pistolas con este tipo de de mecanismos muy buenos juegos estos si los voy a saltar no se si quieran ver esta sección vale seguimos en windows tenemos tres juegos aquí ya tenemos dragon ball fighters aquí igual puedes agregar los juegos que tú tienes desde tu computadora los puedes agregar aquí directamente para que ya no los estés abriendo desde inicio y abras tu interfaz más atractivo ya el sistema y ya puedas abrir tus juegos desde aquí es una muy buena opción para que ya tengas todos tus juegos acomodados en este en este sitio en este emulador que es este prácticamente batocera está basado en batocera aquí únicamente tenemos cinco juegos vienen con sus videos cortos para que veas de qué se trata el juego vale nintendo aquí en versión hack tenemos 36 aquí tenemos cinco juegos gamecube versión hackeados tenemos mario ok mario mancham son como juegos ya editados ok nintendo 10 tenemos 184 en wii tenemos 11 juegos wii wii tenemos únicamente un juego como les decía si quieren agregar más juegos de cada sistema lo pueden hacer tienen prácticamente casi 600 gigas disponibles para agregar más juegos a esta colección vale vale ok seguimos en mugen tenemos 66 juegos son bastantitos aquí aquí estoy viendo que se repiten muchos de este si creo que nada más es un juego en general ok de este si no se preocupen si nada más se repite este lo pueden borrar sin ningún problema y hay muchas ya páginas donde pueden descargar mugen ya hay muy buenos títulos la verdad están muy padres para que se pueden hacer de esta colección ok seguimos colección de sega únicamente voy a pasar el total de juegos que contiene cada uno en playstation vamos a ver bueno aquí en neo geo tenemos únicamente este porque es neo geo cd este si es el neo geo arcade ok aquí tenemos 264 juegos aquí obviamente vamos a tener metal slug king of fighter aquí están los metal slug vale aquí vamos en la r en la s y aquí llegamos a la colección kof listo ok y acá se me había pasado mostrarles los dreamcast tenemos 23 juegos metal slug 6 vale ahora si vamonos con playstation tenemos 67 juegos winning 11 2018 jurassic park no puede faltar tony hulk spiderman silent hill recién nivel 3 nada más que no se ve el contenido del juego pocket fighter pepsiman perdón colección de megaman jackie chan jackie chan fifa 98 tenemos driver el primerito dragon ball g team el dino crisis el 2 el 1 lisa 3, el 2, el world ok, son todos los de playstation 2, perdón, de playstation 1 en playstation 2 tenemos 34 juegos si se dan cuenta no me estoy metiendo a las versiones hack obviamente ahí van a tener más juegos, estoy mostrando los principales ok Warriors Shadows of the Colossus, San Andres código veronica príncipe de persia, my nightclub 3 metal gear solid 2, manhunt Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 3 este si no mal recuerdo es la versión latino y ya creo que trae nuevos personajes Dark Cloud colección de Crash y bueno pues esos son todos los de playstation 2 en PSP tenemos un total de 20 juegos 20 juegos Sonic Crash vale seguimos en PS3 únicamente tenemos 2 juegos son mini juegos por decirlo así como te digo o sea si quieres un juego de PS3 lo puedes descargar y agregarlo directamente a este emulador para que lo corras desde aquí dentro vale y bueno este fue un pequeño recorrido de todo el sistema que tiene aquí ya puedes hacer tus configuraciones puedes configurar tus mandos puedes este no se manipular aquí el audio subirle, bajarle al volumen puedes actualizar la lista por ejemplo si agregaste más juegos puedes agregarle sus carátulas sus sonidos, sus videos este puedes este agrandar la pantalla de los juegos a pantalla completa que de hecho creo que ya vienen todos los juegos a pantalla completa este si no si no los quieres a pantalla completa los puedes hacer un poquito más pequeña les puedes agregar un marco le puedes cambiar las canciones de fondo puedes hacer infinidad de cosas ok nada más si te recomiendo si vas a hacer modificaciones ya sea que hagas una copia de este sistema si tienes espacio en tu disco principal este antes de hacer configuraciones por si algo te sale mal bueno pues ya tienes tu copia original vale esa es una simple recomendación y pues bueno como les decía el disco duro es de un terabyte es externo obviamente es totalmente nuevo es de la marca Adata vale aquí se los voy a mostrar para que lo vean ahorita está conectado estamos utilizando el disco duro vale ahí está conectado estamos leyendo el disco duro estamos trabajando en él vale ese es el disco que se te va a mandar directamente para los que no sepan estamos al norte de la ciudad de México puedes venir a adquirirlo directamente aquí con nosotros o adquirirlo directamente en Mercado Libre para entregas a toda la República Mexicana nos ayuda bastante tu suscripción a este canal tu like si te gustó este video y por favor no dudes ahí en comentar cualquier duda que tengas nosotros te la aclaramos lo antes posible vale ahí dejo mi número para dudas y cotizaciones y también activa la campana de notificaciones para que estés atento a más contenido como este vale muchísimas gracias amigos gracias a todos gracias a todos